el objetivo del curso es al finalizar el taller los participantes estarán en capacidad de conocer la importancia de la atención prehospitalaria reconocer los aspectos legales en la atención prehospitalaria así como el protocolo de actuación de emergencia ante cualquier persona lesionada aplicando las técnicas del sostén básico de la vida en situaciones críticas con las últimas técnicas de la atención prehospitalaria ese es el objetivo que pretende cumplir este taller